Yo no quiero un México en donde los jóvenes reciban dos mil, trescientos, dos mil, quinientos pesos. Yo quiero un México en donde gane un joven diez mil, quince mil pesos en un empleo que vaya a trabajar, en donde pueda desarrollarse, en donde pueda salir con una licenciatura, en donde pueda pagarse una maestría y un doctorado. El hecho de haberle quitado la mayoría calificada fue quitarle la hoz y el martillo con la que estaba destruyendo este país. Así es. Por eso es que me siento tan... Pero está destruyendo bien, ¿eh? Bien y muy rápido. Traía buen ritmo. Es lo único que ha sido muy eficiente. El verde es fichera. Son las ficheras. ¿Qué sería el PT Maxi Prostituta? Pues yo creo que algo por el estilo. Algo así, ¿no? Sí, sí, es exactamente lo mismo. A ver, tú te imaginas una persona que vota por el partido verde cuando sabe cómo debe de ser... ¿Cómo es esa persona? ¿Cómo debe ser ese sujeto? A ver, la parte que le toca al gobierno federal no la está haciendo. Pero se portaron bien. A los municipios. Se portaron bien. Ahora, es que yo creo que les hablaron a sus mamás. Nada más... Les hablaron a sus mamás que se portaron bien. Nada más mataron a 95, pero se portaron bien. Sí, nada. Y les voy a dar un dato. Estuvo bien. Bien. Son buenos chamacos. Sale, por ejemplo, el señor López-Gatell después de la última... Sí. Vespertina y no sé cuántas personas... Flores y fotos, sí. Y mariachis. A ver, ¿por qué? A ver, un hombre que es el responsable de 600 mil muertes en este país sale y las mujeres piden selfies y lo abrazan y llaman mariachis y globos y fiesta. En lugar de decirle asesino pendejo. Hola, amigos. Bienvenidos a otro programa más de Desayunando con Javier y con Ángel y con su servidor Carlos. Pero siguen sin venir, ni Javier ni Ángel. Pero les prometo que la próxima semana ya están. Este, y para variar y agradeciéndole a mi hermano Paco Martín Moreno que me acompañe este desayuno. Paco, muchas gracias. No, hombre, con mucho gusto. Oye, tus suéteres están bonitos. Me gustó el gris, me gustó, está bien. No, bueno, son de la percha de Carlos Alarraki, o sea, que dirás que están bien. Y hoy tengo un invitado muy especial, además de que es muy amigo mío, tiene una historia que me gusta mucho. Bueno, primero, es presidente municipal de Whisky Lucan dos veces, ha barrido en las dos elecciones, es del PAN, ha ganado fácilmente. Ahora es diputado, ganó la elección de diputado local. Pero eso es lo de menos. Y quiere ser candidato de gobernador y lo va a hacer y va a ganar la gobernatura. Estoy casi seguro que vamos a hablar de eso. Pero lo invité, les voy a decir por qué. Es joven y es otra generación. Y yo quiero saber muchas cosas de ustedes jóvenes que me tienen muy confundidos, porque parece ser que hay jóvenes inteligentes y no tanto. Tú eres de los inteligentes, Enrique. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a poder platicar un poco el día de hoy. No, qué bueno. Muchas gracias. Primero, ¿qué opinas de la coalición? Mira. Porque no pasó nada desde el punto de vista de... ¿De quién? Yo te digo, de crecimiento, de participación de mercado del PRI, PAN o PRD, no hubo. No, no, sí. Hubo un punto por ciento, así que no me digas porque eso sí no lo sé. No, a ver, va a estar bueno el desayuno, va a estar bueno el debate. A ver, primero te quiero decir que yo fui de los primeros que empecé, o el primero que empecé a promoverla en Acción Nacional, convencido. ¿Por qué? Porque nos teníamos que poner de acuerdo la oposición. Si no nos iba a pasar lo que pasó en Venezuela. Yo sí creo que resultó favorable en muchos de los casos, y ahorita vamos a hablar del Estado de México y de donde soy. Realmente, si no hubiéramos sido coaligados, otros sean los resultados. Y hay que estudiar muchos de los resultados en cada uno de los estados. Primero, ya no tiene mayoría calificada, hay que dejarlo muy claro, que eso era lo peligroso en el país, que podía quitar el INE, podía hacer lo que querían. No tiene mayoría calificada. Esa es la primera tranquilidad, vamos a decir, que tenemos en el país. Yo te diría, en términos simbólicos, le quitamos a López Obrador la hoz y el martillo. Exactamente. Con todo el simbolismo político, democrático que esto implica. El hecho de haberle quitado la mayoría calificada, fue quitarle la hoz y el martillo con la que estaba destruyendo este país. Así es. Tú tienes razón en eso, además lo has dicho mil veces lo de la hoz y del martillo. Pero bueno, te interrumpimos también. A ver, ¿por qué sirvió? Pues porque ahí están los distritos. Ahí están los distritos en donde, en la sumatoria, sí nos dio muchas victorias. Sí. En muchos distritos. Y ahora que se haya ya juntado con empresarios, pues es una gran señal, ¿no? Y las declaraciones que ha hecho de que tiene que empezar a gobernar para todos, pues obviamente también. Tiene mucha fuerza, pues sí, ¿no? Sí, sí. No lo podemos negar, pues ahí están los números. Tiene la mayoría absoluta todavía. Todavía, pero perdió también muchos bastiones, que eso es lo bueno. Y la señal que haya salido a los ciudadanos en una elección intermedia también es muy buena. ¿Por qué? Pues porque la ciudadanía está mandando una señal que está cansada. Eso es lo que yo creo. Ya vino a desayunar Gustavo Madero. Ya vino a desayunar Xochitl Galvez. Ya viniste a desayunar tú. Los tres pinches necios. No es cierto. No vino la ciudadanía. ¿En dónde se les mete en su cabeza? Votó el 51% de todo el país. Cuando el señor lo dijo en dos memes antes de la elección. Cuando tu servidor hizo dos memes antes, Roberto Madrazo, Felipe Calderón, Vicente Fox, muchísimos periodistas advirtieron, salgan a votar porque si no hay dictadura. Y salió el 51%. Pero en intermedia, Carlos. Espérate, ¿cuál es el promedio de intermedia? 44. 44. Bueno, pues es un 6%. No, señor, es 44 sin 15 elecciones de gobernador. ¿Qué es lo que te suma el 50? O sea, a mí que no me digan que, uf, salió la sociedad. El 50, el 49, como le dijiste Gustavo. Sí. El 49 no votó, es un friego, Enrique. Sí, a ver, estoy de acuerdo contigo, Carlos, pero también tienes que ir revisando y calificando muchas elecciones. En la Ciudad de México y en el Estado de México, la ciudadanía sí salió y se partió a la mitad. Sí. Se partió a la mitad. Sí, en la ciudad sí. Y en el Estado de México también. Y eran sus bastiones. Y también se pintó azul. También. Y eran sus bastiones. Tienes razón. Entonces, realmente sí nos ayuda. Hay grandes mensajes también en cada uno de los estados. ¿De qué? Pues de que en algunos estados que gobernaba el PRI, pues ya también la ciudadanía dijo, ya no quiero que gobierne el PRI. ¿No? Por eso también hay que ver en cada una de las elecciones qué fue lo que la ciudadanía quisió decir. Que perdió nueve gobernaturas y el PAN dos, ¿verdad? Exactamente. Ganamos el Guagua, Querétaro. Pero trece, se llevó trece morena, ¿no? Once. Once. Nueve y dos. Nueve del PRI y dos de ellos. Ah, sí, ¿verdad? Once. Sí. Once. Una ciudad, Movimiento Ciudadano. Sí, entonces. Y el verde. Y el verde. Y el verde. Pero ahora ya viene la segunda parte del gobierno de Andrés Manuel. Donde ya también ya viene más desgaste. Y hay que ir viendo cómo vamos avanzando en las próximas elecciones. Yo sí creo, y más en el Estado de México y la Ciudad de México, la verdad es que sí es un gran mensaje. Sí es un gran mensaje. ¿Tú hablas en serio? Yo hablo en serio, claro. Nosotros no lo vemos así. No, yo creo que el hecho de que la clase media haya despertado finalmente, porque se fueron 13 millones de mexicanos a la pobreza, que como decíamos hace rato, ya estaban pagando su coche, estaban pagando la hipoteca, habían tenido un incremento importante en su nivel de vida y de repente se regresan a la pobreza. Claro. Esa gente no podía votar de ninguna manera por Morena. Claro, claro. Entonces, ahorita, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta? Lo que hace falta para mí, desde mi punto de vista, es inyectar recursos en las empresas, crear empleos, que es lo que hace falta, y hacer una alianza con los empresarios. Ya siempre lo he dicho. ¿La ves, la alianza con los empresarios? Para mí, que se hayan reunido con los mismos de siempre, es otra vez un mensaje un tanto cuanto verborreico. ¿Dónde quiero ver que realmente hay un despertar en la mentalidad del observador cuando suspenda la obra del Tren Maya, cuando suspenda la obra de la refinería, que no va a servir para nada? No va a servir para nada. Bueno, y le inyecte recursos a la pequeña y mediana empresa. Pero es que eso no va a pasar. Claro que no. A ver. Claro que no. Yo soy empresario. Yo de donde vengo es de la iniciativa privada. Tenemos empresas de hace más de 45 años. Muy bien. Que sé lo que es no tener para pagar nómina. Eso es. Sé lo que es que te deban y que hables y no te paguen. Los gobiernos no dan empleos. Claro que no. A ver, hay que dejarlo muy en claro. Pero eso no les pagan. ¿Eh? Pero eso no les pagan. Claro. Este país va a salir adelante cuando pase lo que tú estás diciendo. Que haya más empresas y que salgan adelante con mejores empleos. Yo no quiero un México en donde los jóvenes reciban 2,300, 2,500 pesos. Yo quiero un México en donde gane un joven 10,000, 15,000 pesos en un empleo que vaya a trabajar. Claro. En donde pueda desarrollarse. En donde pueda salir con una licenciatura. En donde pueda pagarse una maestría y un doctorado. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero un México en donde se pueda competir contra otros países. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo no quiero un México que le tengas que dar un programa social y que se lo gaste en dos semanas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Empresarios y gobierno. En Huizquilucan hay 2,000 millones de dólares en inversión privada. ¿Por qué? Porque hemos trabajado en conjunto. Empresarios y gobierno para salir adelante. Perdón. ¿Qué? Explícale al público y a mí. ¿Qué significa inversión de 2,000 millones? Inversión privada por 2,000 millones de dólares. O sea, inmobiliario. Gente del sector privado que fue a invertir dinero en tu municipio. Exactamente. Hoy hay 2,000 millones de dólares en inversión privada. Por garantías. Sí, claro. Cuando yo llegué a gobernar, el metro cuadrado más alto de venta estaba en 20,000 pesos. Hoy hay metro cuadrado de 85,000 pesos. Eso se llama plusvalía. Hoy la gente de Huizquilucan que tenía una propiedad, su propiedad vale más de que hace seis años y por mucho. ¿Por qué? Porque trabajamos en conjunto y es lo que tenemos que hacer. O sea, tenemos que tener un gobierno que le ayude a los empresarios a salir adelante. A ver, Enrique, para este gobierno la palabra plusvalía... No, no, no la conocen. Está prohibida. La palabra negocios está prohibida. La palabra utilidades está prohibida. Las palabras capitalización de utilidades está prohibido. O sea, son temas prohibidos. Pero curiosamente esas palabras son de las que depende la detonación económica y la prosperidad de un país. Lo que quieres es crear una generación gigantesca de pobres. Claro. Para que esos pobres tengan esperanza en ti y al tener esperanza en ti, pues entonces tú les vas dando dinero, pero eso no les va a dar nunca prosperidad. Cuando yo he hablado con los ninis y les digo, ¿qué haces con los tres mil pesos al mes que te dan? En primer lugar, vamos a ver si se los dan, porque muchas veces nada más les dan la mitad. La otra mitad quiero saber a dónde va a dar. ¿Dónde quedó? ¿A dónde quedó la otra mitad? Yo te lo digo. Mago, mi cocinera de toda la vida, Estado de México. Llegaron los chavos de Morena. Le dijeron, ayúdenos a promover el voto. Le vamos a pagar diez mil pesos. Y dice, ¿qué es promover el voto? Pregunta con mucho gusto Margarita. No, que entre sus familiares, sus amigos y sus vecinos vaya y diga que voten por Morena. ¿Y cuánto me dan? Mire, le pagamos diez mil, pero realmente se queda usted con dos mil. Nosotros nos quedamos con ocho mil. Se lo dijeron literal, si no, no lo inventé. Y si no me creen, les traigo a Margarita que está aquí. Y este... Nos firmas por diez mil. Sí, exacto. Te quedas dos mil, nosotros justificamos diez mil. Y te enamoramos como siempre. Claro. Entonces... Eso es lo que están haciendo. Es lo que están haciendo. Entonces, pero como decíamos, el chiste está en crear empleos, pero si la solución fuera regalar dinero, pues sería otra cosa. Japón regalaría, Estados Unidos, Francia, Italia, regalarían todo el dinero del mundo, pero nadie regala nada. Hacen lo que tú estás diciendo. Te creas un empleo, ganas diez, quince mil o veinte mil pesos, estudias una carrera, y entonces te superas. Pero tú no puedes atentar en contra de la superación de un ser humano, que es un impulso natural. El programa de este, de Jóvenes Construyendo el Futuro, que no da resultados de nada, en el 2019 fueron más de cuarenta mil millones de pesos. De esos, nada más el tres por ciento de los jóvenes se quedaron con un empleo. Si esos cuarenta mil millones los hubieran invertido en micro, pequeñas y medianas empresas, habría muchos empleos. Claro. Si hubieran dicho, a ver, te vamos a apoyar para que abras una papelería. Aquí te vamos a dar treinta y cinco mil pesos. Ahí habría tres empleos mínimo. Claro. ¿No? ¿Y qué pasó? Nada más el tres por ciento de los jóvenes se quedan con un empleo. ¿Por qué? Pues porque lo que quieren es comprar voluntades con esos tres mil pesos. Y lo que están creando es una mentalidad del mexicano de que todos sean mediocres. Ok, pero ¿qué porcentaje? Porque también vino tu amigo Flores Rico hace como un mes y decía, a ver, no confundamos todos. Ese es un segmento que equivale al quince por ciento del país. O sea, ojo, no es esa mayoría y que no generalicemos que esa es la mayoría del país, los que reciben ese tipo de ingresos. Sí, tiene toda la razón, pero ese porcentaje a lo que voy es, si lo hubiéramos invertido en empresas, ahorita habrían pierdo. Tienes razón. ¿No? Tienes razón. Y lo que quieren ellos es ver a todos, como dice el presidente, con un par de zapatos. No, eso no es lo que es México. Y México, yo creo que empezó a despertar. Yo creo que empezó a decir, hasta aquí, ya no más. Y lo vamos a ver el próximo año, y lo vamos a ver en el dos mil veintidós, en el dos mil veintitrés, y lo vamos a ver en el dos mil veinticuatro. Pero dime una cosa, ¿qué señales? Cuando dices esto, y explícanos al público, porque eso es muy positivo, ¿qué señales dices que lo vamos a ver el próximo año y los próximos? En las elecciones. Lo vamos a ver en las elecciones. Esta fue la elección más grande que ha tenido México. Sí, pero el próximo año lo vamos a ver en los estados. Y en el veintitrés igual, y en el veintitrés igual, ¿Tú no crees que Morena gane de los cuatro o dos mínimos? Puede ser dos o uno. O tres. Pero ya va a venir un desgaste más fuerte del gobierno federal, porque ya empieza el tercer año, y después ya vamos a entrar al cuarto año, y ya esa esperanza de que tanto hablan de que el gobierno de la esperanza, pues ya pasó mucho tiempo. Pero tienes otro enemigo muy importante que hay que meterlo dentro de la conversación, y es la inflación. La inflación tuvo un incremento de hasta el 6.5%, y esto atenta en contra de las clases más marginadas. La inflación es el peor impuesto para los pobres. Bueno, entonces, si esto es así, hay que cambiarlo, ¿no? Porque, a ver, 40% de las familias mexicanas no pueden comprar ni siquiera la canasta básica. La canasta básica, ¿qué es tan elemental como eso? Pues no pueden. Entonces, yo digo, ¿a qué horas va a venir el bienestar prometido? Cuando ni siquiera puedes comprar la canasta básica, ¿no? Digo, ese es mi punto, ¿no? Sí, y a ver... Y 51, y todavía votan tantas personas como para que... A ver, para mí, yo me imaginaba, Enrique, que el voto de castigo iba a ser en donde cuarenta y pico millones, cuarenta y cuatro millones de mexicanos no votaron. Y dije, bueno, ahora el voto de castigo va a ser para que ni siquiera Morena tenga la mayoría simple, la absoluta, cero, ni eso, ¿no? Y, sin embargo, tiene todavía la mayoría absoluta en el Congreso para poder mangonear el presupuesto y manipularlo a su antojo. Ahora, hay que ver cómo se van a comportar los grupos parlamentarios. Porque el verde es el que le da la mayoría. Pero hay que ver cómo se van a... O sea, cómo se van a ir acomodando. Que realmente va a ser un acomodo en los próximos meses. Porque el país también presiona, ¿eh? Sí presiona. Sí, claro. Hablas en serio, Enrique. Claro, los empresarios también presionan. Hay que ver cómo se comporta el PT, porque también no están tan bien, ¿eh? En esta alianza Morena-PT tampoco están bien. Hay que ver en Nueva Alianza también cómo se va a ir acomodando. ¿Por qué? A ver, ¿por qué es normal? ¿Por qué es política? ¿Cuál Nueva Alianza? Bueno, ¿a poco hizo? Sí, claro. A ver, en los estados tienen, en el Estado de México, por ejemplo, tiene votos. Ah, ya entendí. Sí, ¿sí me entiendes? Hay que ver cómo se van comportando el PT, cómo se va comportando el verde. ¿Por qué? Porque es política. Y hay que ver cómo se van a ir viendo en la Cámara de Diputados Federal, cómo se van a dar las negociaciones. Es muy importante. A ver. Falta mucho por ver. El verde es fichera. Son las ficheras. ¿Qué sería el PT, Maxi Prostituta? Pues yo creo que algo por el estilo. Algo así, ¿no? Sí, sí, es exactamente lo mismo. Porque, a ver, tú te imaginas una persona que vota por el Partido Verde, cuando sabe cómo es, cómo debe de ser. Cómo es esa persona, ¿no? Cómo debe ser ese sujeto. A ver. El Partido Verde, lo primero que tiene que hacer es ver por las energías limpias, porque las energías limpias tienen... Sí, es que es a lo que voy. En esos temas, ¿cómo van a chocar? ¿Cómo van a chocar en el Congreso? O sea, falta mucho por ver. Pero, ¿por qué? A ver. Falta mucho por ver. A ver, y el PT, por ejemplo. Lo que yo tengo entendido de pláticas que he tenido con gente morena, que están molestos porque les dieron mucho a los votos que sacaron el PT. Entonces, hay que ver cómo se comportan en la Cámara Federal los grupos parlamentarios. Pero, ¿tú crees que pueda perder? ¿Cuántos van a la elección, a la votación? O sea, falta mucho por ver. Yo sí creo que fue una buena elección. Hubiera podido ser mejor claro. Pero yo creo que sí fue algo positivo para el país. Se respira una tranquilidad que, por la mayoría calificada, que ya no la tienen, ¿no? Del mazo, ya no la tienen, ¿no? Ya no. Que eso es muy bueno. Y hay que ir viendo cómo se va dando la Cámara Federal y cómo se van dando también los congresos locales y también los municipios. O sea, esto cambia todo. A ver, Enrique, ¿tú sí ves la posibilidad de que le arrebaten el control del presupuesto a Morena? Puede ser. ¿Crees que es posible? Puede ser. O sea, hay que ver cómo se está comportando. ¿Por qué? A ver. A ver, sí. Vamos a dar un ejemplo. A ver, aquí está el presupuesto. Sí. ¿No? Sí. A ver, señores diputados de Morena, PT y Verde, no le muevan una coma. Como lo hicieron. Sí. Porque así fue. Sí. Y que digan, oye, no, pues fíjate que yo sí quiero y necesito mandar recursos para energías renovables. No, pues no. Entonces ahí es cuando empieza a moverse. Eso es cierto. Falta mucho por ver. Falta mucho por ver. Y yo la verdad es que sí creo que el Partido Verde va a jugar algo muy importante en el país, ¿no? Y el PT también. Ayer yo platicaba con un diputado electo del PT. Por eso se los digo. Me decía, yo no estoy de acuerdo con Morena, ¿eh? Ayer me lo dijo. Yo no estoy de acuerdo. Pero te lo dijo porque es tu amigo o nada más. No, 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 no. Porque estamos viendo cómo. Te lo dijo neta. Sí, sí, porque estamos viendo cómo o qué vamos a hacer en el Congreso local. Me decía, oye, a ver, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Vayamos platicando. Entonces falta mucho por ver. ¿Tú cómo entiendes estas notas que han salido ahora de la prostitución del Partido Verde y las facturas en chapas y todo eso? Yo no creo en las casualidades políticas, Enrique. Sí, obviamente, pues son señales. Son señales. Son señales, ¿no? Que hay que ir viendo qué pasa en las próximas semanas. Yo también veo un ánimo un poco mejor de los empresarios. También lo veo. En empezar a invertir. En empezar a salir un poco más. Porque son tres años que no hemos tenido crecimiento, ¿eh? A ver, hay que decirlo. El año pasado decrecimos 10 puntos. Si este año crecemos dos puntos. No, no lo veo. Pues ya viste el primer trimestre que nos tuvo. No, dos. Pero vamos. El presidente dijo que seis. No, bueno. Por eso. Si crecemos dos puntos, vamos a darle. Y ojalá. Ojalá por México. Ojalá pase. Vamos en menos ocho. Y si el próximo año dos puntos otra vez, vamos en menos seis. ¿Qué quiere decir? Que cuando termine este sexenio, vamos a estar peor que cuando estamos en 2018. En los números están claros. En lo que estás diciendo, hay una amenaza para los intereses políticos del presidente. ¿Por qué? Porque si hay una gran inversión, va a haber más empleo. Si hay más empleo, va a haber una clase media. Y esa clase media es precisamente la que él no quiere. Porque van a votar en contra de él. Es lo que quiere, más pobres. Y claro, el discurso de decir, vamos a invitar a los empresarios, es darse un tiro en el paladar. Sí, pero hay una diferencia. A ver. Que hace seis años venía arrancando su gobierno. Ahora ya va a la mitad. Sí. Y cualquier gobierno, cuando ya vas después de la mitad de tu gobierno, se te empieza a mover todo, ¿eh? Sí. Y se le empiezan a mover también los que quieren para la que sigue. Y se empieza a mover absolutamente todo. No, no, pero a ver, a partir del 6 de junio comenzó la carrera presidencial. Sí. Por eso. Sí. Entonces se empieza a mover todo. Sí. Por eso. Sí, porque ahora sí literalmente faltan tres años para la elección. Así es, se empiezan a acomodar. Falta tres años. Para la elección. Para la elección. Para que ustedes lleguen y digan, voto por este, ya es la mitad. Entonces ya todo se empieza a mover. Sí. ¿No? Ya no es lo mismo arrancar con la fuerza que arrancó, que arrancó con una fuerza impresionante y tener seis años, ¿no? Allá tener tres años y que dentro de tu partido todos se te empiezan a mover y también en la oposición, ¿no? Sí. Entonces todos los días México va a cambiar. A ver, yo tengo, voy a cambiar un poquito, no mucho, porque es dentro del concepto. Este, vamos a asumir, asumir, que para qué me hago pendejo, no va a ser así, pero bueno. Tú vas a ser candidato seguro del PAN para la gobernatura del Estado de México, porque no hay nadie mejor posicionado que tú, no lo inventé yo, son los números. Ok. Si no van en coalición hay una probabilidad que no ganes. Probabilidad. No digo que no ganes. Pero el Estado de México es un Estado dominado por el PRI. Nunca ha perdido el PRI. Las bases y las huestes del PRI, digamos que son de este tamaño, y las del PAN son como de este tamaño. Si se juntan se vuelven de este tamaño, nadie les gana. ¿Qué posibilidades en tu cabeza tendría el PRI de aceptar que tú estás mejor posicionado que el teórico candidato del Estado de México para aceptar la coalición? Punto y seguido. Porque si no aceptan la coalición, que es un año antes de la elección presidencial, esa coalición para la presidencia, según yo, Enrique, se cae. Por necios. Estoy loco. A ver, los presidentes de los partidos ya salieron a declarar que esta coalición va hasta el 2024. Y eso pues tenemos que entender que tenemos que ir juntos. Para el tema del Estado de México pues faltan dos años. Dos años que en política pues se mueven muchas cosas. Claro. Yo regreso al Congreso local, yo ya fui diputado local, que para mí es un honor ser uno de 75 diputados de más de 17 millones de mexiquenses. Faltan dos años, en política no hay nada escrito, y hay que trabajar. Ahorita voy al Congreso local, para mí es un honor poder legislar para el Estado de México, y a seguir trabajando. Y nos tenemos que poner de acuerdo los partidos políticos en todo el país, como ya los presidentes de los partidos ya lo declararon, y tenemos que trabajar y salir adelante y hacer mucha política en beneficio del país. ¿Cómo quedó la composición del Congreso del Estado? Porque perdió Morena el control del Congreso del Estado. Así es, ya no tiene mayoría. Ya no tiene mayoría. No, que esa es una gran noticia. Sí, pero esa mayoría que quedó en manos de la coalición, ¿cuántos son panistas y cuántos son priistas? ¿Cómo es esa composición? Que no me queda... Buena pregunta, Figueroa. A ver, primero ya no tiene mayoría. Ya no. Bravo. Sí, porque estuvo secretario. Se ha secuestrado esta legislatura por Morena, por ocurrencias de diputados de Morena, hacían lo que querían. Ya no tienen. Entonces, obviamente, ahora se tiene que hacer política. Y en la coalición quedaron 22 diputados del PRI, 11 del PAN y 4 del PRD. ¿Por qué? Porque en la coalición, yo como PAN, cedí distritos porque me interesaba más tener gobiernos municipales. Pero ya los tres partidos políticos, la coalición, tenemos la mayoría en el Congreso. ¿Y Morena solo cuántos? Tiene 22. No le da. O sea, el PRI le ganó. El PRI le... Mano a mano. Mano a mano. 24-22. 24-22, sí. A ver, a mí uno de los temas que más me preocupó fue el hecho de lo que aconteció, obviamente, en el Estado de México, pero entre el Estado de México me llamó la atención lo que ocurrió en Valle de Bravo. Buen punto, es muy bueno, sí, muy bien. Porque fue un proceso de intimidación tremendo en contra de esta mujer que era una candidata para mí espléndida, buenísima, ¿no? Pero esto mismo se repitió en todo el país, o sea, todo lo que es la cuenca del Pacífico, ¿no? Desde Chiapas hasta, ¿qué te voy a decir? Hasta San Diego, pues esa es una ruta ya del narco, ¿no? Entonces, amenazaron, bueno, mataron a 95 políticos y asesinaron a 38 candidatos. ¿Cómo hubiera estado la composición en el país si estos hombres y mujeres tan valiosos no hubieran sido asesinados? Entonces, ¿cómo controlara esto en el país? Bueno, primero estamos viendo que la política de abrazos y no balazos, pues, no funcionó. Y el narco sí intervino mucho en las... Mucho, ¿verdad? Mucho en las campañas. Desgraciadamente, mujeres y hombres vieron la candidata de MC, en donde la estaban firmando cuando la mataron. Sí, a ver, sí. Realmente es algo que tiene que poner atención el gobierno federal. La parte que le toca al gobierno federal no la está haciendo. Pero se portaron bien. A los municipios. Se portaron bien. Ahora, es que yo creo que les hablaron a sus mamás. Nada más. Les hablaron a sus mamás que se portaban bien. Nada más mataron a 95, pero se portaron bien. Sin nada. Y les voy a dar un dato. Estuvo bien. Bien. Estuvo buenos chamacos, ¿no? Este año nos quitaron 4 mil millones de pesos a los municipios para la seguridad pública. ¿Por qué? Por el Fortaseg, que era un fondo que le llegaba a los municipios, que ahí podías pagar patrullas, podías pagar... Pero esos 4 mil millones para dar a esta edad y base. No, no, no. A los municipios... No, no. El que le quitaron a ustedes es para que lo use Andrés Manuel, para lo que quiera. Exactamente. Para los ninis. Para los ninis, ¿no? Y esos 4 mil millones, la verdad es que nos ayudaron mucho a 300 municipios, pues porque de ahí pagabas patrullas, de ahí pagabas sueldos, de ahí pagabas armamento y este fondo tiene que regresar el próximo año para los municipios. Este país va a cambiar cuando desde los municipios haya más dinero. De 100 pesos que hay en el gobierno, 80 se los queda el gobierno federal. 16 los municipios, los estados y 4 los municipios. Para todos los municipios del estado. En donde ahí vemos por luminaria, el bacheo. Los países del primer mundo llegan hasta el 30%. ¿Y cómo ves tú la posición política de Samuel García en Nuevo León que ha dicho no es posible que nosotros paguemos 100 y nos regresen 16? Claro. Vamos a ver. Sí, pero vamos, ¿cuál es la viabilidad de eso? Sobre todo que estamos viendo que Morena aprobó 91% de las iniciativas legales del presidente de la República. Sí, y sin moverle una coma. 91, se aprobó todas. Todas. Entonces, a ver, ¿se va a enfrentar Samuel García para cumplir con esta promesa? A ver, ¿cómo le van a hacer? A ver, pues lo va a tener que hacer. Y hay que ver MC también en el Congreso Federal cómo se va a comportar y los grupos parlamentarios, que es lo que hablábamos. A partir de la próxima legislatura hay que seguir muy de cerca día a día qué es lo que pasa y cómo se mueven los grupos parlamentarios. Yo creo que sí se van a mover. O sea, ¿tú sí crees? Yo sí, pero por supuesto que se van a mover. Claro que se van a mover, porque ya no es lo mismo. O sea, ya no va a ser lo mismo. Ahora, ¿tú entiendes? Le hice la pregunta a Gustavo, a Xochitl y a ti. Explícame, el peor gobernador de la historia de Morelos, el peor gobernador de la historia de Veracruz y de Saturno y de Neptuno, ganaron los diputados federales, los dos de Morena. Sí, a ver. A ver, ¿por qué? O sea, ¿tienen caque en el cerebro los morelenses que van y votan por Morena? O sea, pregúntolos. A ver, amigos jarochos, no hay nadie más pendejo que ese gobernador, por el amor de Dios. Y ahí van y ustedes votan. Pero a ver, hay una gran diferencia. Y te voy a decir, ¿cuál es? ¿Cuál es? El de Veracruz, la verdad es que el gobernador no da una. Pero una. 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 Pero Cuauhtémoc, que fue presidente municipal, al mismo tiempo que yo fui presidente municipal, una vez en un evento en la Secretaría de Gobernación, cuando terminamos el evento que habíamos, yo creo que unos 400 presidentas y presidentes municipales, puros pares, ahí, había una fila como de 40 o 45 para tomarse fotos con Cuauhtémoc. Claro. O sea, ¿qué quiere decir que Cuauhtémoc es un hombre querido? Bueno, obvio, digo, le dio el empate a México contra Holanda, digo, no es todo eso. Pero el gobernador de Veracruz es un, la verdad es que es de los peores políticos que he conocido en mi vida. Y no entiendo cómo van y votan por Morena. Bueno, porque aparte de los peores calificados. Ahora, lo de Cuauhtémoc, Blanco, yo no lo invento, nada más se los aclaro. Creo que el Inegi o uno de ellos hizo el rating de los gobernadores. Cuauhtémoc es el número 32, por eso lo digo, nada contra ti, mi brother, pero es el número 32. Pero había una explicación en torno a lo que estás diciendo, Enrique, y es el hecho de que sale, por ejemplo, el señor López-Gatell después de la última vespertina y no sé cuántas personas. Flores y fotos. Y mariachis. Un hombre que es el responsable de 600 mil muertes en este país sale y las mujeres piden selfies y lo abrazan y llaman mariachis y globos y fiesta. En lugar de decirle asesino pendejo, una de las dos. Y se van a sacar fotos en donde lo vean y llevó la pandemia. Y dentro de tres meses si estás comiendo en un restaurante va a hacer foto. Claro. A ver, es algo que no entiendo. Pero tenemos que hacer un estudio antropológico del por qué. A ver, él es el responsable de cómo se llevó la pandemia en México. Y fuimos de los peores países en el mundo. El penúltimo. El penúltimo. Nos ganó, gana. Es la pandemia. Y sale, la gente se saca selfie. Eso sí es un tema de estudio antropológico de decir ¿por qué? Pero eso te demuestra que no existen las culpas absolutas. Claro. O sea, ¿dónde acaba la culpa del gobierno de López Obrador? Y comienza la culpa de la sociedad que lo ha permitido. Sí, claro. Yo me imaginaba ahora un voto multitudinario. Yo también. Yo te voy a decir 70 millones de mexicanos. Lo hablamos, ¿no? Claro. Tenían que haber salido a decir con resorteras, Agatela, López-Gatela. Claro. Todos con resorteras. Y sin embargo, casi la mitad no votó. Con las fotos cuando salió. No, no, no. De verdad, hay que hacer un estudio antropológico. Hablando de fotos, tengo que interrumpir un segundo. Sí. Les recordamos que nos hagan el favor, si pueden y quieren, de ayudarnos a seguir creciendo el programa de ATIPICAL. Entonces, como siempre, les agradecemos muchísimo sus donaciones. Nada más tienen que apretar el botoncito de Superchat. Es Superchat, ¿verdad, Memo? Superchat. Y poner su depósito. Mil, mil gracias. Y el segundo, favor es que si no se han suscrito a ATIPICAL nos hagan el favor de hacerlo porque queremos llegar lo más rápido posible y esto es nada más gracias a ustedes, a los 300 mil suscriptores, antes de cumplir los cuatro meses. Y vamos en tres meses y dos semanas y nos encantaría llegar a los 300 mil. Ya andamos, entre YouTube y Facebook, ya andamos en 270 y tantos mil. Entonces, nada más nos falta nada. Poquito. Ya con este programa llegas, ¿eh? Yo creo que sí. Sí, sí, sí. No, lo pasamos. Ya lo pasamos. Es como que llegamos. Oye, quiero hablar. Gustavo Madero nos dijo una cosa. que no, si juntas a Alito a este Marco y al PRD no hacen una como partido. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, yo te digo lo que nos dijo nuestro querido amigo Gustavo. Se va a reelegir Marco. Sí. Alito tiene dos opciones, ser diputado federal y a la vez presidente del PRI o dejar a Rubén Moreira en el PRI como presidente mientras él sigue de diputado. Son dos opciones. Pero están mínimo tres años y que Marco va a ir a la reelección y porque tienen sus manos a los que tienen los votos, dijo, ¿no? Sí. Entonces, este, independientemente que estés de acuerdo o no, la pregunta es la siguiente. Si demostraron que no ha habido oposición, si demostraron que no han crecido en sus negocios, si la participación de mercado no creció, pues en nuestros negocios los hubiéramos corrido a patadas. Porque no seas político, estoy hablando de negocios. Yo en mi empresa, si no crecen y no hay participación de mercado, no sirven como directores generales. entonces, pues para Carlitos Salasraqui, no sé, para Francisco Martín Moreno, pero para mí no han servido porque no crecieron en su participación de mercado y en la competencia mantuvo su participación de mercado, aunque perdió en algunas plazas, pero en esencia mantuvo su participación de mercado. si no hay oposición, este, ¿cómo ves dentro de tres años? Es que, primero, si hay oposición, se pusieron de acuerdo los tres partidos políticos que obviamente yo estuve muy cercano a esas negociaciones. Era muy difícil ponernos de acuerdo entre PAN, PRI y PRD. Esa es la primera que yo no estoy de acuerdo que digan que no hay oposición. Claro que hay oposición y claro que todos los días salimos a decir las cosas como están. ¿Qué pasa? Que tenemos un presidente con muchísima fuerza y hablando en un tema de negocios. Si hay una crisis muy fuerte y se mantiene el negocio, ya saliste ganando porque era realmente para que nos arrasaran y se pusieron de acuerdo. Obviamente, Gustavo, que te quiero decir que le tengo un agradecimiento, brillante, un agradecimiento y es mi amigo, pero en esta yo no estoy de acuerdo con él. La verdad es que Marco hizo un trabajo de unidad en el partido muy fuerte en donde en el 2018 pues nos dieron durísimo. Yo no estoy de acuerdo en eso, si hay oposición no tiene ya la mayoría calificada y hay muchas victorias y subimos de 27 a 29 millones de habitantes que gobernamos. Es que depende de donde quiera darle el sentido. Obviamente, Gustavo, pues es un expresidente del partido. Él lo ve al 18. ¿Eh? Él lo ve hacia... Por eso, es muy sencillo. Subimos en número de habitantes que gobernamos y obviamente Gustavo pues vino de una interna en Chihuahua y pues trae ahí un tema, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, yo creo que hicieron un gran trabajo. Hay que tener claro la fuerza que tiene el presidente de la república y la fuerza que tiene Morena y los paramos. No tienen mayoría calificada. Nada más con eso... Ese es tu triunfo para ti. Para mí, ese es un gran triunfo para México, para todos. Y eso se construyó a raíz de esta coalición. Y mira, vamos a dar un ejemplo. Aquí en donde estamos, gobernaba Morena. Sí. Y ahora, perdió Morena. Pero decaía. Entonces, si hay triunfos y si hicieron bien el trabajo y si tienen que continuar porque arrancaron algo que era muy difícil, ponernos de acuerdo entre PAN, PRI y PRD. Tienen que seguir los presidentes de los partidos. ¿Y qué tienen que hacer los tres próximos años esos presidentes? Y no ponernos de acuerdo para las próximas elecciones y sobre todo en lo legislativo. No, pero mañana martes, o sea, si van a estar así monísimos, vale madre. No, lo que están haciendo, hoy salieron, hoy no sé si veo en el Reforma, eso es lo que estamos haciendo, poniéndonos de acuerdo a la oposición. Fíjate que yo tendría un argumento ahí, el hecho de que antes se decía que no había contrapesos políticos, decían, por ejemplo, es que ya el poder legislativo pues ya no es contra, estoy hablando antes de las elecciones, ya no hay contrapesos en el Congreso porque el Congreso es morenista, ya tampoco hay contrapesos en el Poder Judicial porque poco a poco han venido sometiéndolo, ya tampoco hay contrapesos en los organismos autónomos, por más que, es lo que se decía, ¿no? Sí. Entonces, y también contrapesos porque la prensa de alguna manera también está mordazada, amenazada, digo, y lo estamos viendo todos los días, ¿no? Pero había un contrapeso en el que nadie habló y que a mí me da mucho orgullo poderlo decir, el contrapeso más importante fue la ciudadanía. Claro. De la que nadie hablaba. Claro. Pero la ciudadanía dijo, vamos a quitarle el control del Congreso de la Unión. Sí. Y vamos a quitarle el control, lo decía hace rato también, vamos a quitarle de las manos al observador la hoz y el martillo. Claro. Ya no vas a tener tu hoz ni tu martillo. Y pasó. Y pasó. Y ese es un gran triunfo. Yo creo que sí. Sí. Porque esto va a tener consecuencias muy importantes porque no va a poder hacer las reformas constitucionales. Por más que estén diciendo... Por más que estén diciendo no lo va a hacer. No lo va a hacer. Entonces, si no se hubieran puesto de acuerdo los tres presidentes de partido, ahorita estuviéramos hablando completamente diferente. Estoy de acuerdo. Eso es un hecho. Y lo que sí les digo... Estoy de acuerdo. Y lo que sí les digo es que sí hicieron un gran trabajo de muchas horas de ponerse de acuerdo en distritos, de ponerse de acuerdo en liderazgos. Créanme que fue un trabajo de muchas horas. Que ahora, digo, obviamente, dentro de cada partido pues hay oposición, ¿no? Que digan, no, no fue bien. No, no, claro que sí. A ver, tenemos más habitantes gobernados en acción nacional. Tenemos más diputados, tenemos más municipios. Esas son victorias. Al Brini quien lo ayude. Y la victoria más importante la estamos diciendo. Ya no van a poder hacer cambios constitucionales que eso le da toda la tranquilidad a la ciudadanía. No, y a la inversión extranjera. Y a la inversión extranjera. Sí, sí, a los empresarios. A ver, estaban en juego 35 mil millones de dólares de las energías limpias. 35 mil millones de dólares. Imagínate de qué estamos hablando y que la gente no entendía este fenómeno porque, por ejemplo, ¿qué es más barato? Tener energía con arreglo al combustóleo para que entonces te podías echar a andar las plantas productoras de electricidad o la energía eólica. ¿Qué más barato? El combustóleo o el aire o el sol. Pero tiene una consecuencia muy importante que si te cuesta, tú tienes que pagar con el combustóleo 2 mil 400 pesos por el kilowatt. Ahora, con las energías limpias, lo que estás logrando es que te cueste 400 pesos el kilowatt. O sea, estás 6 veces menos y sin embargo, ahí estamos con un partido verde que sigue todavía coqueteando con el combustóleo. Sí. Ya se acabó el programa, Enrique. Antes, nada más, déjame darle las gracias a mi adorada prima Vecchia Lachraquí por las flores que nos manda la mejor. ¿Me las puedo llevar? Sí. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Es gran diseñadora y activa y organizadora de eventos. Y ahora la novia de Javier que trabaja también, Javier trabaja con nosotros aquí en Natipical. Gracias por los chocolates y la repostería que nos hizo. Y si le quieren comprar, métanse en Instagram en azul chocolate repostería con Esther y ella con mucho gusto le lleva los pedidos a casa. Enrique, mil gracias. Muchas gracias. Aquí es tu casa y vas a seguir viniendo. No te preocupes. Cuando me invites. Es tu casa. Y tú lo sabes muy bien. Muchísimas gracias. Paco, mil gracias. No, gracias a ti. Eres un hermano. No, igualmente. Y les adelanto, Paco les va a decir en síntesis, a final de agosto, principios de septiembre, en el nuevo canal que vamos a tener en Atipical que va a ser Atipical Entretenimiento Paco debuta con su programa, un programa titulado que se llama La Historia se Repite. Platícala y bienvenido. Sí, la idea es que La Historia se Repite porque vamos, estamos viendo cómo en el, digamos, en el siglo XIX tuvimos un gobierno el de Santana donde Santana regresó siete veces al poder. Era el país de un solo hombre y sabemos que el país de un solo hombre ocasionó daños inmensos a nuestro país. Entonces, nos ha costado mucho trabajo construir nuestra democracia con los organismos autónomos y ahora que la hemos logrado restablecer. Pero, ¿qué quería el presidente de la República? ¿Qué quiere López Obrador? Volver a tener, a ser el país de un solo hombre. Y eso no lo podemos permitir los mexicanos. En México no cabe un solo partido. Somos, somos un crisol de personalidades y de intereses políticos y económicos. Entonces, la historia no se puede repetir. No podemos volver a ser el país de un solo hombre. No lo permitiríamos. Pero hay muchas analogías además de un solo hombre que vas a tener para nosotros. No, claro, bueno, esa es una, pero bueno, para muestra, basta un montón. Es que ya se está calentando ese rato. Yo me estoy, ya se estaba siguiendo, corte, corte. Pero les digo una cosa de lo que hemos hablado es que no solamente va a ser de López Obrador, el tema no va a ser en sí López Obrador, sino este programa salió porque Paco y yo comemos mucho, tenemos un proyecto junto de una película, de hacer una película, etcétera, etcétera. Y salió las analogías, pero esto les digo, hace un año empezó el rollo de no güey, si te vas hace 300 años o 500 pasó esto y esto. Y de ahí salió el tema y se van a entretener mucho y bienvenido Paquito. No, encantado güey, ya verás que sí, va a estar muy entretenido. Todavía no sabemos cómo va a ser, pero ya sabemos el qué. El qué es muy difícil. Y bueno, creo que es muy interesante porque no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Entonces vamos a ver también, como decíamos hace un momento, las culpas absolutas no existen, dónde acaba la culpa de los presidentes y dónde comienza la culpa de la ciudadanía. Y esta parte es muy importante, ¿no? ¿Cuál es la ciudadanía, el papel de la ciudadanía como un movimiento de contención de la autocracia y de la dictadura, ¿no? Entonces, estos son los temas, pero bueno, creo que podemos hablar de periodismo, de educación, de cultura, de política, de economía, de social, de relaciones internacionales, este, en general. O sea que hay mucha tela donde cortar todo esto. Porque acuérdense que a Típica TV, a donde te vas a divertir, somos el primer canal de televisión en internet, y eso es cierto. Somos el único canal de televisión en internet en el mundo. Ah, muy bien. Está padrísimo eso. Es una maravilla. Un concepto. Gracias, gracias a todos, Enrique. Gracias, muchas gracias. Saludos. Gracias, público. ¡Gracias!